Vamos con los signos ahora, los sagitarianos, sagitarianos, sale Ken, sale de pie Ken, que es muy buena señal. Todo lo que tengan que ver con algún tipo de, de repente, de firma o algo que vayan a hacer el día de hoy, como que se van a encontrar. Sale un convenio, porque acá salen dos puntas, como que se unen en una. Y también veo para el lado amoroso, es una runa que te habla de dos cosas. En el lado económico, como que hay una unión, mientras que en el lado amoroso hay un triángulo, mucho cuidado por ese lado. Para los que quieran viajar, sale, en especial para sagitario, muy buen día, o a algunos se les viene un viaje muy importante en camino. Vamos con Capricornio, et, manás, es un yo interior. Estás bien, te veo sano, te veo feliz, te veo como que resplandeciente. Como que viene una época muy buena para los amigos de Capricornio. Te digo yo que el martes tendrás algún tipo de novedad muy importante en todo lo que tenga que ver con trabajo o empleo. Así que por ahí, aleluya. Vamos con el amor para los amigos de Capricornio, un as de oros. No tengo nada que decirte, porque cuando sales te haz, quiere decir que tu suerte en el lado amoroso, si estás solo o estás acompañado, va a mejorar mucho más de lo que tú pensabas. En relación a los amigos de Acuario, tir el guerrero. Estás luchando por algo y lo vas a conseguir. Está de pie tu runa y no tengo nada que decirte. Eres una fuerte persona y valerosa también. En relación al trabajo, hoy día vas a gastar más de la cuenta porque eres cabeza loca por ese lado. No sabes conservar el dinero y que por ahí puede ser uno de tus defectos muy grandes. Así que atento por ese lado. Y cuidado con las infidelidades para los amigos de Acuario. Porque yo veo que por ahí nuevamente vas a fallar y puede ser que alguien te tiene una trampa y puedas perder muchas cosas en el camino hasta la salud. Y cuidado con las personas enfermas. En relación a Pisis, sale de cabeza, tienes que poner más fuerza. No puedes dejarte gobernar por depresiones o por problemas o por angustias. Pisis está pasando por una crisis que es una temporada que ahorita se está viendo. Y vas a ver que todo va a ir pasando poco a poco. Es un día de relax porque sale la runa negra, inmóvil. Quiere decir como que ahorita no sabes para dónde ir, para quién te aconseja o necesitas buscar la mano de alguien que te dé un apoyo. Tranquilidad. Aunque tú no lo creas, solo o sola no estás. Alguien reza por ti, Pisis, y con todo el corazón te va a levantar en un dos por tres. Ya, hasta mañana. Un beso, un abrazo.